Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Magia es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Y el mío, es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el agua, es el viento Es el resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento Es la tierra que no borra ni el silencio Es el aire, es lo que un día Es la vida cogiendo carrerillas Es la vida cogiendo carrerillas Es el sabor de lo pequeño Es la vida cogiendo carrerillas Es la vida cogiendo carrerillas Es la vida cogiendo carrerillas Es el aire, es el aire, es el aire, es lo que hay en el fondo de ti Ella se agita, toda noche mueve la cinturita Y va con musa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Que como el bombón Ella se agita, toda noche mueve la cinturita Y va con musa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, se menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Que como el bombón Que como el bombón las millon putinido a este amor a las tiendas Que como el bombón sea medio de super tara a las tiendas Gracias por ver el video.